No me parecía que no iba a pasar nada. ¿Viste? Y pasó de todo. ¿Viste cómo dicen las frases esas? Había un programa armado y de repente... Es que sé qué pasa. Y ahora tengo miedo. Había un programa armado y se dio vuelta. Ahí estoy viendo... Ay, diosas, diosas. Quería que te cuente quiénes son. Sí, por favor. Qué mona. Camila, que es la del vestido aguamarina, y Mariela, que es la del vestido naranja, son la mami de Lucas y la hermana de Lucas, el niño que se casó con Barbie. El marido de Barbie. Y bueno, les hice a las dos. Mirá qué divinas que estaban. Qué lindas combinaban ellas. Parecen hermanas, te digo. La mamá, que es la de naranja, es muy joven, muy canchera. Y bueno, nada, les hice dos vestidos que son bien cosanescos. El de la hermana, lástima que no hay foto de espalda, porque era escotado hasta la cola. Y no se le movía. No, no, pará, no se le movía. Era impresionante. Y acá la mami está con el yal, pero cuando se lo sacaba tenía un escote halter muy lindo. En este momento tengo un vestido de clau hasta la cola. ¿Esas son tus voces? ¡Ah, esas son mis voces! Pero bueno, estaban re felices. Me encanta la combinación celeste y naranja entre ellas dos. Sí, la idea fue que juntas den colores muy intensos. Hermoso, re lindo, re lindo. Porque el de la mami es una gaza que tiene hilos dorados y daba casi fluo. Hermoso. Casi fluo el color. Y el celeste aguamarina, aguamarina. A veces ahí se ve. Muy lindo. Creo que en género es, me encanta. Es muselina. Me encanta. Muselina. Lo que pasa es que ahora después de la Virginia Gallardo estoy re arriba. ¿Te parece casamiento? No, hay que empezar a ir a los casamientos. Mirá a todos los chicos. Bueno, mirá el novio de la madre, que es medio jipón, re canchero, el de pelo largo. ¿De pelo largo? El que está al lado de la de naranja. Muy bien la mamá. ¿Un pebete? ¿Cómo se llama la mamá? Mariela. Qué pebetona, mi amor, ¿eh? Mariela. Qué amor, Mariela. Marielita. Te las cosas bien, nena. Qué chip te comes, ¿eh? No, y pará, pará. Y el novio de Camila, la hermana, también. Un divino total que vino a ver hasta dónde llegaba el escote, porque era un escote fuerte. Ah, mirá vos, fue medero. Yo me quedé con el pebete que se come la mamá. Ay, Dios mío. Y pero si son monísimas. Qué hermosura. Qué hermosura es esa foto. ¿Puedes ponerla a plano general? A ver, a ver. Un millón de invitados. Ahí está buscando. El de azul está bueno también. Y aquel también. Pero miren los vestidos. Acércate de eso, 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 por favor. Para Mariela tiene Instagram. Sí, pero hay un montón de hombres ahí así. Está más que el buble a la demonio de la... No, no. Pero miren, miren. A mí ya hay seis que me gustan. Los voy a buscar en Instagram. ¡Seis! Me encanta, ¿no? Miran los vestidos. En una foto impresionante. Bueno, no, tu vestido está maravilloso. Yo no sé qué vestido. Pero bueno. Es divino.